Ahora vamos a presentar a uno de nuestros docentes más destacados en el colegio, nuestro profesor Juan Carlos Lozio. ¿Cómo estás Juan Carlos? Hola Verónica, gracias por tus palabras. Bien, dentro de la coyuntura me siento bastante bien, gracias a Dios, sin un tema de salud, todo bien, vamos bien con el trabajo, si a mí se me va a ir bien, imagínate, si es que me es espectacular. Ok, dime, ¿tenías alguna curiosidad? Sí, sí Juan Carlos, tenemos una curiosidad, mira, ¿cómo haces Juan Carlos para motivar a tus estudiantes a que sigan aprendiendo inglés en medio de esta coyuntura tan difícil? Bueno, te diré que ha sido todo un reto, como dicen en inglés, un challenge, para que está de moda la palabra challenge, con el tiktok y todo el tema, pero muy, muy, muy motivador. ¿Por qué? Porque debido al uso de la tecnología, y felizmente en general en inglés nosotros ya teníamos alguna experiencia usando lo que se llama la IT o tecnología de información, hemos podido avanzar más rápidamente que quizás en otras áreas, ¿no? Entonces, debido a la pandemia y debido a que todos nosotros hemos empezado a usar pues tecnologías como Zoom, la interacción virtual con la cámara, Face to Face en tiempo real, eso nos ha dado chance a usar no solamente la herramienta de Zoom o otras herramientas complementarias, sino también muchas otras que han existido ya y otras que se han creado en este transcurso, lo cual nos ha permitido avanzar no solamente en la motivación, sino en los resultados, es decir, en el aprendizaje. Nos hemos dado cuenta, sobre todo en el área de inglés, de que los alumnos han estado mucho más concentrados, mucho más concentrados, mucho más enfocados y tenemos nosotros la gran ventaja de tener libros digitales, ¿correcto? Eso nos ha permitido pues avanzar sin ningún tipo de obstáculo, porque esos libros digitales nosotros ya los trabajábamos en aula, pero en estas circunstancias nos ha ayudado muchísimo. Ahora, sumado a los libros digitales también pues tenemos el tema de plataformas muy amigables, ¿no? Que nos han permitido pues de manera muy lúdica interactuar con los chicos. Los chicos muy participativos, les encanta por ejemplo ese tipo de concursos donde entran en competencia, quien responde bien, quien responde primero, etcétera, etcétera, a ver su tabla de resultados. Ha sido muy interesante y sigue siendo muy interesante y creo que sigue siendo un reto que va más allá de este año 2020, porque lamentablemente el tema de la vacuna todavía, digamos, está en proceso y creo que nos queda un buen tramo por delante para seguir avanzando. Y yo más bien invitaría a todos los colegas de todas las áreas a que se sumen a este esfuerzo tecnológico, a que se suban a este carro y desde nuestras propias trincheras empujemos todo esto, porque a los alumnos les encanta trabajar con el tema de la tecnología, ya tienen un chip incorporado, ya nacieron con eso. Nosotros nos hemos estado incorporando, hemos tratado de incorporarnos, algunos hemos llegado, otros estamos en el camino. El tema es que todos estemos juntos y avancemos, por no solamente el bienestar de los chicos, sino también por nuestro propio bien, nuestro propio aprendizaje. Con la esperanza de que volvamos a las clases presenciales pronto, entonces, de todas maneras, el camino está ahí, hay que recorrerlo, hay que avanzarlo, hay que terminarlo. Y yo creo que de esto, como siempre se dice, de este tipo de, entre comillas, desgracia, siempre hay algo positivo que sacar. Lo positivo en este instante es que, bueno, estamos bien de salud, la mayoría de nosotros. Y dos, hemos aprendido mucho este año sobre tecnología. Y eso, pues, nos va a servir demasiado en todo lo que ya viene más adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, por todo lo que nos vienes enseñando, por todo lo que nos vienes diciendo también. ¿Alguna de sus últimas palabras, Juan Carlos? Por supuesto, faltaba mencionar el tema de nuestro 25 aniversario institucional. Realmente, yo he llegado ya hace casi 5 o 6 años atrás y me he identificado bastante con esta institución, con San Pablo Apóstol, con la gente con la que trabaja aquí en el colegio, con sus directivos, sobre todo con los alumnos, los padres de familia también. Me siento muy agradecido, muy complacido, no solamente por la entrevista, sino también por trabajar en este centro educativo que es, pues, parte ya de la vida de uno. Muchísimas gracias a ti y al colegio. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A lo largo de todo este tiempo, hemos sido testigos de cómo nuestros niños han ido desarrollando una serie de habilidades y talentos, y los demostraban en todas las actuaciones. Lo que vamos a ver ahora es un colegio de todos nuestros mejores números. Vamos a verlo juntos. Sweet. Sensible. Wonderful. Beautiful. Wise. Tolerant. Special. Joy. Honest. Adorable. Elegant. Intelligent. Kind. Pronto. Inter. Funny. Amazing. Loving. Happy Mother's Day! Did you. Cheers. Hi. Gracias. Gracias. Gracias.